Primero es muy lindo los recuerdos que uno tiene cuando entra a este estadio, tanto del Mundial como en la Champions, muchas imágenes que uno tiene grabado en la memoria, y creo que esta cancha realmente nos motiva para jugar. Hoy tratamos de hacer el planteo que nos indicaron los entrenadores, así que tratamos de hacerlo lo mejor posible en cuanto al planteo, creo que salió bastante bien. Obviamente por momentos sentimos un poco la presión de Nueva Zelanda porque realmente es un equipo que le gusta hacer mucha presión sobre la defensa y los volantes, y corre mucho realmente. Así que no, pero disfruté muchísimo de la vuelta del grupo de la camiseta argentina, por supuesto. Más allá de que uno ha ganado tantas cosas, la motivación tiene que seguir estando, y bueno, la actitud que tuvimos en cuanto a hacer los movimientos tácticamente que había pedido el cuerpo técnico, y después la actitud para defender también. Y bueno, hubo muchos pases, cuando nos movíamos encontramos varios conductos de pases que realmente estuvieron muy buenos, tuvimos muchas llegadas de gol, pero ellas también, lógicamente. Así que yo me sentí bastante cómoda por momentos, obviamente que me agitaba, pero bueno, para mí era todo también un desafío esta vuelta, porque estuve un tiempo largo parada, por más que uno se entrena físicamente, bueno, volver a jugar es totalmente diferente. Pero bueno, creo que lo que más me gustó a mí en lo personal, tanto del equipo como quizás lo mío, es la paciencia que tuvimos durante todo el partido, más allá de que a veces tuvimos buenos momentos o malos momentos, para buscar los ataques justos. Imagino muchos desafíos por asumir, y me parece que terminó de buena manera este equipo argentino. Sí, bueno, la verdad que siempre ganar es importante, pero bueno, evaluamos fundamentalmente las intenciones, sobre todo después de dos semanas prácticamente de entrenamiento, un equipo que hacía ocho meses que no jugaba, teníamos muchas incertidumbres, y aparte jugar contra un equipo de Nueva Zelanda que está en ritmo, que viene de jugar una serie en diciembre, y que es un equipo muy duro, que presiona mucho, y bueno, por momentos obviamente lo sentimos, pero bueno, estamos contentos porque me parece que este primer partido es un partido que nos va a dar crecimiento, porque hemos hecho cosas bien y cosas mal, y fundamentalmente hemos sabido aprovechar las oportunidades que hemos tenido.